Tú me haces daño guitarra Pero vas conmigo, ¿a dónde yo voy? Tú me haces daño guitarra Pues me recuerdas a un viejo amor Tú sabes de mi tristeza y mis lamentos Y por eso te cuento algo que me sucedió Estoy, estoy enamorada Totalmente enamorada Entre un millón de rostros Te hubiera yo encontrado Y fue así tan de repente Tu hechizo me sedujo Y mi vida redujo A tu sola voluntad Pero cuando no estoy a tu lado Necesito hablarte Y vuelvo a ti otra vez Pero cuando no estoy a tu lado Necesito hablarte Y vuelvo a ti otra vez Ay, guitarra Vuelvo a ti otra vez Vuelvo a ti otra vez Vuelvo a ti otra vez Ay, guitarra Vuelvo a ti otra vez ¡Gracias! Pero cuando no estoy a tu lado Necesito hablarte y vuelvo a ti otra vez Pero cuando no estoy a tu lado Necesito hablarte y vuelvo a ti otra vez Ay, guitarra, y vuelvo a ti otra vez Compañera, y vuelvo a ti otra vez Ay, guitarra, y vuelvo a ti otra vez Compañera, y vuelvo a ti otra vez Compañera, y vuelvo a ti otra vez ¡Gracias!